Buongiorno cari amigo, muy buenos días, pero cualcuno la vacanza está iniciando, pero cualcunaltro la vacanza es finita. El giorno de hoy, que cosa faccio, voy a fare ejercicios para reducir el graso en la parte basa de nuestra esquina, aunque los oblicuos, voy a fare una serie de ejercicios que te van a ayudar a reducir el graso de esta zona de la parte basa. Importante, no dimenticare de fare ejercicio aeróbico, como correr, saltar la corda, montar en la bicicleta, notare, estos ejercicios complementados, con cuesta, fines valos, estos ejercicios te ayudarán a reducir esa parte. No dimenticare de dormir bien, mangiare sanamente, sanamente. Lo importante, todo si puedo hacer, pero con la moderación, con la moderación, todo si puedo hacer. Reingracio a todas las personas que nos guardan de todo el mundo. Agradezco a todas las personas que me miran de todo el mundo y que hacen estos ejercicios. Me podete escribir, Pablo, voy a un allenamento, pero la cocha con elástico, lo fachamos. Si tú quieres un allenamento, cualquiera, el que tú quieras, escríbeme que yo de una, de una, de una, lo programo y lo hago. Ok, no perdamos tiempo, no se perde tiempo. Ok, la chupo a la pala. Ok, voy a fare 8 9 ejercicios. Voy a impostar un timer donde voy a fare, un ejercicio lo voy a fare por una duración de 30 segundos con 12 segundos de recupero. Un ejercicio lo voy a repitar en 2 voltas, 2 voltas. Tú a casa lo puedes fare 3, 4, 5, 5, todas las voltas que voy. Si tú en casa no hay la pala, no te preocupares. Prende los ejercicios, porque son cualquier ejercicio que son sin la pala, que te pueden ser útiles. Te pueden servir. Español, italiano, fachamos confusión. Lo importante es que tú estés activo, porque con la salud no se yoga. Por eso, por todo cualquier ejercicio que tú debes fare, consulta, primo con tu médico, para evitar el problema de esquina, de espalda, si el ejercicio es de alto impacto, vaso impacto y cosí, tú te metes siempre en forma. Ok, la chupo a la pala. Me hidrato un poquino. Vamos a iniciar nuestros ejercicios. 30 segundos con 12 segundos de recupero. Ok, nuestro primo ejercicio. Vamos a elaborar un poquino la izquierda, la parte baja. Vamos a fare cuesta. Con este ejercicio, fortalecemos la parte baja. Cuesta zona adecuada. Cuesta zona. Puedo colocar las dos manos y dos manos. O en dietro. Espalda a masa. Lentamente. Ok. Perfecto. 30 segundos. Lo repito nuevamente. Tú no puedes parar en qué? 3 voltes, 3 voltes, 4 voltes. Supe lo que sea posible. Nuevamente. Lentamente. Pasamos la pausa. Nuestro próximo ejercicio. Prendo la pala. Salgo y voy a girar. Destra, dopo, sinistra. Ok. Giro. 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 Me concentro. Me concentro su la pala. Ok. Giro. Perfecto. Perfecto. Se siente, ¿no? Se siente el ejercicio. Se siente, se siente. Nuevamente, nuevamente, nuevamente. 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 Ok. Giro. 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 La vacanza es permiso. Giro. La vacanza es permiso. Ok. Puedo tocar el ato, 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 ato. Salgo. Toco. Uno. Due. Va. Toco. 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 Mano. Toca el pie. Giro. 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 Ok. Se siente, ya se siente. Ya se siente el laboro, el laboro. Comedeto prima. Dobbamos a yungeles ejercicio aeróbico. Al menos por 30 minutos. 30 minutos de caminata. Va, si va. Tompa. Tomo. 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 Ok, perfecto, tanto tu riposta, nos preparamos para el próximo ejercicio, que vamos a preparar, un pie, puesta posiciones, vamos a girar la pala de un lado, de la a pie, puesta. Ok, nuevamente, nuevamente lo repito con la estesa gamba, nuevamente, porque estamos haciendo dos voltas, dos voltas, tú en casa lo puedes repetir entre cuatro voltas, si no hay la pala, prende, falta una pala piccola, se va, uno. Ok, perfecto. Y. Si, va. Senta el ejercicio, séntelo, séntelo, séntelo ok, perfecto, vamos a bailar nuevamente, 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 ok, último, guárdalo como labora, ok, perfecto, nuestro próximo ejercicio, que voy a hacer, prendo la pala, cuando salgo, voy a tirar, así elaboramos, aunque en esta zona, damos un poco de estímulo, ok, yendo, salgo, tiro, yendo, tiro, costado contrario, yendo, gira, séntelo, importante, que tu ginoquio, no va de avance que la punta del pie, ah, sal, saca el glúte, pierna dirita, escende, ok, perfecto, nuevamente, nuevamente, lo repito, se labora, no, se labora, no, duro con poco esto, duro con que este graso se nos avance, duro, duro, giro, 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 el próximo, vamos solamente a girar, pero 10, ok, nuestro próximo, flexiono ginocchio, flexiono ginocchio, peto de cabalos romanos, simplemente, voy a girar un solo punto, pa, ta, ok, va, giro, solamente en un solo lugar, extro, este, C, 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 C,GO, C, 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 S, B, Resente, resente, recórtale, abinada de ejercicio aeróbico, 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 manjar bien, correctamente, verduras, de proteínas, grasas buenas, frutas secas, suco simple, aunque la minestra, nuevamente, este solato. Ok, perfecto, la de eso, cambio de lato, vamos a preparar, siempre para el espejo lato, lado contrario. Yo, ya yo he fatto vacanza, estoy un saco del Mediterráneo, en vacanza he fatto, como entrenamiento, el sport más va en vacanza, he fatto solamente ejercicio aeróbico, la bicicleta, he fatto un poco de tapirulante, el abdominal, he fatto una piccola pausa, pero semi-activa. Tutto lo que pago hoy, lo mance de verdad. Y lo puesto que yo pago es un resultado de tanto tiempo, de tanto tiempo, de tanto tiempo. Esto me lo de los últimos rayos, lo puesto de la noche a llor, laboro, 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 laboro. La contributad paga. Ok, perfecto. Nuestro próximo ejercicio, que vamos a hacer, vamos a elevar un poquito el pie, tú estás con esta zona, va a laborar bien, por sanamente. Ok, prepárate, uno, para, sube, bravo, toco, y ya dice un pedirito, vaya como labora, vaya como se siente, se siente el ejercicio, el ejercicio se siente, se siente, se siente, se siente, la espalda, la espalda baja, la espiena baja, se siente, oblicuos, oblicuos, se siente. Un poco de equilibrio, prende la pala fuerte. Ok, perfecto. Vamos a repetirlo nuevamente, nuevamente con la estesa gamba. Nuevamente. Nos queda mancando todo este ejercicio, que serán multiplicación, pero estaré siempre a tono. Si, toca, concéntrate, el equilibrio. No, 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 no. La taca, el marito, el amante, tal cosa la carina, no, es súper útil. Lentamente. Presente en este lado. última vez, última vez, se la fai, se la fai, se la fai, se la fai ah, 6x7, 6x7, 8x1 ya un poquito ya, ya me fa malo esto sona, nuevamente va ok, nuestro próximo ejercicio, vamos a hacer el plank, vamos a girar, plank, plank, vamos a girar de lado, gira ay ay ay, topo de puesto, podete córrer ok, para finalizar, vamos a parar, el último, el último, squat spider, squat spider, matalo, con una gamba, el plank, el plank spider ay ay ay, estamos finalizando, estamos finalizando, estamos terminando, estoy sudando, sudo, 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 sudo abro te la fai, te la fai, te la fai vamos, 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 vamos perfecto, el último, este lo hacemos solamente una volta, vamos a hacer el plank de lado, vado por aquí fermate ultimo, 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 ultimo el sudo no te regala ni sudo, sudo, sufre, sudo, sudo y resultate va fermate va fermate va, ferma, ferma por el giordo de hoy habiamos finalizado, el cronometro sigue, pero tu y yo habiamos finalizado gracias a tu support, para todos estos ejercicios, si tu ancora no te has inscrito, inscribete a esto de cuore, Juan Pablo, la echame tu comento, Pablo, fachamos tus ejercicios, los fachamos